Ramón Chandiago. Ramón, cuéntanos qué se siente estar en este momento con el conjunto de los Leones. De verdad que es muy emocionante. Ahora mismo tengo una emoción que no puedo describir por el esfuerzo que han puesto los muchachos. No he podido jugar en las últimas semanas por la lesión que tuve en las piernas, pero he estado apoyando y tratando de motivar a los muchachos. Y de verdad que la entrega que han tenido para estar ahora en las finales, de verdad que ha sido batallar. Todos los juegos han sido debido a muerte y de verdad que estoy muy emocionado. Santiago, háblanos de ese juego de Pedro López en el campo corto, Alexander Valdés, la confianza que tiene que tener un dirigente con ustedes. El elemento motivacional. ¿Qué tanto fue importante para ustedes? Muy importante, tú sabes. Pedro López ha sido, tú sabes, el mejor señor de toda la liga. Desde que empezó a jugar ha sido una mano segura y ha sido muy oportuno. Yo creo que hoy el MVP del juego fue Pedro López. Fue una ideología importante a la hora que se necesitaba. Y de verdad que muy contento por la labor que le ha hecho y de verdad que estoy emocionado por él. ¿No estará disponible para la final que arranque este miércoles? Con Dios delante, sí. Con Dios delante, sí. ¿Qué puede esperar la fanaticada de los Leones? No, mi entrega. Lo que yo siempre he tratado de hacer. He tratado de dar mi 100% todos los días. He tratado de venir a jugar mi juego. He tratado de ayudarlos en lo que yo pueda. Bueno, gracias Ramón y muchas felicidades. Gracias a ti, gracias. Las palabras de Ramón Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!